Pretendíamos haber cerrado hoy el convenio, pero bueno, fuimos a un cuarto intermedio para poder firmar entre las dos partes y que se sientan beneficiadas. ¿Cuál es el inconveniente? No, generalmente hemos acordado una compensación extra por las horas de trabajo, pero obviamente queremos que las cosas sean lo más transparentes posibles. Entonces, tanto para el sindicato como para los trabajadores de la Cámara de Comercio queremos dejar bien en claro ciertas pautas. Y eso será negociado, por eso pasamos a un cuarto intermedio seguramente para el lunes y esperamos que lo podamos definir la semana que viene. Nosotros le dijimos al sindicato qué horas queremos trabajar, ellos hicieron su propuesta, nos pusimos de acuerdo, ya está el acuerdo, inclusive está el acuerdo sobre el monto también. Bueno, por diferencia de horario, de tiempo de nosotros y de ellos, dijimos, bueno, pasemos hasta el lunes para que nos redactemos bien el convenio y el lunes nos veremos acá. ¿Cómo se trabajaría el 24 del 31? Está el 24 hasta las 16 y el 31 hasta las 15 horas, eso lo ha acordado hasta el momento. Hasta el momento.